Reflector de LED de alta potencia de 100W Un chip, 7800 lúmenes, 220V Luz día, luz blanca, 6500K En la parte posterior vemos su soporte que permite fijarlo a pared, techo o colgar El mismo es pivotante, lo que permite cambiarle la dirección Vemos en la parte posterior el amplio disipador que protege y refrigera la unidad Asegurando su funcionamiento en forma permanente Reflector LED de 100W de consumo, 7800 lúmenes de potencia 220V para conexión directa a la red eléctrica Amplio ángulo de apertura